La carta de navegación del gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán es una realidad, luego de que el Consejo de Valledupar aprobara, este lunes 27 de mayo, el Plan Desarrollo 2024-2027, Valledupar, municipio equitativo y solidario, convirtiéndose así en un hito por la manera de recolección de inquietudes y oportunidades para los vallenatos. Fue un plan de desarrollo que se discutió ampliamente con todas las comunidades, estuvimos en todas las comunas, en los corregimientos, con los grupos representativos de ciudadanos y en la discusión del plan hubo otras agremiaciones y grupos significativos de ciudadanos que presentaron algunas propuestas de adición, de modificación, que el Consejo tuvo a bien incluir dentro del Plan de Desarrollo y es una herramienta que nos va a permitir trabajar por todas las comunidades. Bueno, hoy estamos muy contentos con la aprobación por parte del Consejo Municipal por el Plan de Desarrollo Valledupar Equitativo y Solidario, es el instrumento de navegación para nuestro gobierno, vamos a trabajar para que Valledupar sea ese municipio incluyente, ese municipio con prosperidad económica y un municipio seguro. Los ejes estratégicos que aborda dicho Plan de Desarrollo son Valledupar digna y social para todos, infraestructura para el desarrollo sostenible, impulso económico y sostenible y gestión eficiente para el desarrollo. En el día de hoy, en el Consejo Municipal aprobamos el Plan de Desarrollo Valledupar Municipio Equitativo y Solidario 2024-2027. Recibimos el respaldo del Consejo y de la comunidad, estamos muy contentos por darles esta buena noticia, cuatro ejes importantes que le apuntan a todos los sectores que nos llevarán a convertirnos en una ciudad potencia en ambiente, en cultura, en desarrollo económico y por supuesto también en infraestructura. Asimismo, presentamos los cinco proyectos estratégicos que enmarcarán el municipio y la historia de Valledupar como el municipio más equitativo y solidario a nivel nacional. Vive la felicidad de estudiar lo que más te gusta y liderar en tu profesión. Accede a nuestro crédito institucional y a más de 10 opciones de financiación. Aprovecha ahora los beneficios y financia tu carrera favorita. Únete a la generación que transforma. Matrículate al 316-822-5403. Vigilada. Mineducación.